Adiós por ahora ¿Cuándo es la fecha límite? ¿Cuándo es la fecha límite? Ese carro no es de mi tipo. Nó el día de hoy estoy cruzando los dedos por ti. Estoy cruzando los dedos por ti. Esta cartera es de esta temporada. Voy a hablar con él en persona. Voy a hablar con él en persona. Estoy harto de comer solo pollo.